Gracias Oscar por esta charla con los medios el domingo, gracias a los medios también por conectarse para platicar con Oscar, viene un compromiso decisivo este año en su carrera así es que les va a platicar de lo que está haciendo ahorita en su campamento en San Diego y lo que será su pelea del 29 de marzo en Arizona, entonces te dejo a ti la palabra Oscar para que les platiques justamente cómo va tu campamento y tus objetivos para este nuevo reto Hola que tal, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, yo sé que es domingo y por muchos de ustedes lo utilizan para estar con su familia, estar ocupados, es un día de descanso así que les agradezco estar aquí conmigo, pero realmente es uno de los pocos días que tengo tiempo porque todos los días hemos estado entrenando muy duro para regresar, regresar fuerte como bien saben que mi última pelea fue una derrota entre un gran peleador que es Vaquero Navarrete entonces esta pelea que tengo en Puerta significa mucho para mí, significa todo para mí ahorita porque es una pelea que se puede definir en una carrera, sabemos que el que gane esta pelea puede estar un pasito más cerca a disfrutar por el campeonato mundial y el que pierde pues retrocede unos cuantos escalones en el mundo del boxeo y tardaría más en regresar entonces estoy tomando por esta pelea con mucha seriedad, haciendo cosas diferentes entrenando igual de duro que siempre porque realmente nunca he tenido un problema para entrenar pero estoy bien concentrado y enfocado en esta gran pelea repito, esta pelea es todo para nada para mí y pues bueno, vengo con todo, voy con todo y trataré de hacer todo lo posible por regresar con las manos en alto y regresar como campeón este año que es la meta para mí de todos los rivales que existen en tu división ¿por qué decidiste escoger a un boxeador como Liam Wilson? un boxeador bastante talentoso has tenido grandes peleas en los últimos años ¿por qué decidiste escoger un rival tan talentoso como Liam Wilson? fíjate que yo realmente nunca he escogido a mis rivales y se me han puesto los rivales en la mesa y siendo sincero siempre he dicho que todos los rivales que se me han puesto decimos que sea la primera porque somos boxeadores para eso nací, yo nací para pelear entonces nunca le he tenido miedo a enfrentarme a nadie y ahorita en esa etapa de mi carrera yo no estoy pidiendo peleas fáciles lo único que estoy pidiendo son oportunidades y esta pelea es una gran oportunidad si es ante Liam Wilson, adelante si fuera contra otro peleador, adelante yo solamente quiero la oportunidad para para volver a rankearme en los primeros del mundo para buscar el sueño es el ser campeón mundial eso es el objetivo de todo peleador yo creo que si eres un boxeador y tu objetivo no es llegar a ser campeón mundial pues ¿qué estás haciendo en el mundo del boxeo? entonces yo ahorita repito Liam Wilson muchos dijeron dicen que es una pelea difícil de acuerdo pero es algo de lo que estoy buscando una oportunidad y esta es mi oportunidad para regresar y regresar fuerte este 24 es ser campeón mundial de nuevo extraño mucho ser campeón mundial el boxeo es mi vida entreno todos los días todos los días tengo una meta y esa meta es ser campeón mundial pero para llegar a ser campeón mundial tengo que pasar esta etapa esta pelea ante Liam Wilson repito yo sé que no es una pelea fácil pero no es imposible por eso estamos entrenando todos los días de la misma magnitud que hemos entrenado toda nuestra carrera más que más enfocados y más concentrados en el plan de trabajo para ganar bueno saludos preguntarte cómo recuperarte física y sobre todo mentalmente después de esta derrota que tuviste contra vaquero y cómo trabajar en ese tema de cara a esta pelea en marzo gracias fíjate que físicamente pues es lo normal de siempre son peleas duras creo que un buen descansito de un par de semanas es lo ideal tomamos un buen tiempo de descanso no nomás por físico sino por la etapa mental creo que me quedó muy pesado la derrota la última pelea yo me sentía seguro que iba a ganar la pelea yo estaba bien concentrado hice todas las cosas bien y las cosas no salieron de mi manera entonces siendo sincero me quedó pesado y tuve que tener una desintoxicación del mundo del boxeo aproveché el tiempo de estar con mi familia aproveché el tiempo de estar conmigo mismo y aproveché el tiempo en general simplemente de tomar un descanso eso solamente me hizo traer más hambre entonces esa recuperación me ha ayudado mucho en la posición que estoy ahorita me siento físicamente y mentalmente bien y bien puesto para regresar fuerte para esta pelea entonces creo que me cayó muy bien el descanso y creo que se va a demostrar este 29 de marzo gracias hola Oscar que tal un gusto saludarte Christian Mendoza de Excelsior y Grupo Imagen preguntarte en específico sobre este rival en turno Liam Wilson cuál consideras que sería su lado flaco es un peleador que ha tenido buenas críticas y es lo que hace en salsa de manera positiva esta próxima pelea que destacar de tu próximo oponente gracias Oscar pues fíjate que yo estuve presente cuando peleó contra Vaquero Navarrete una gran pelea creo que Liam Wilson estuvo a nada de coronarse campeón mundial y derrotar a Vaquero Navarrete siendo que lo mandó la lona en los primeros asaltos lo tenía muy lastimado sé que es un boxeador difícil que maneja muy su distancia maneja muy bien las zonas blandas y tiene un cruzado de izquierda muy bueno que es con el que mandó la lona al rival que tenemos en común ambos perdimos contra Vaquero Navarrete sabemos que que es un boxeador duro fuerte y que no se rinde entonces todo eso lo estamos tomando lo estamos estudiando mucho lo estamos trabajando día a día para saber qué errores comete y tratar de contra contra atacarlo pero eso es entreno en el gimnasio estamos haciendo un gran trabajo la esquina yo mi papá mi entrenador de Reynoso el señor don Carlos Barragán mi primo Baba que está con nosotros hemos trabajado muy bien ahorita para enfocarnos solamente ganar esta pelea porque esta pelea es muy importante para mí porque es una pelea que puede definir la carrera de uno al otro boxeador hoy Oscar hace unas semanas definió su campeonato Oshaki Foster le ganó a Abraham Nova y él bueno después de esta de esta pelea contra la contra el Socorro Nova él decía que él va a estar muy bien de esa pelea la de Oscar contra tu rival que tienes en puerto para poder enfrentar al ganador ¿qué te dicen estas palabras de Oshaki Foster que le gustaría enfrentar a alguno de los dos Oscar? Fíjate que me encantó mucho lo que dijo me llena de emoción porque lo veo algo cerca veo una oportunidad de un campeonato muy cerca pero siendo sincero yo estoy bien enfocado en este peleador porque este peleador Leon Wilson no es nada fácil tengo que tomarle esta pelea con mucha seriedad como todas las peleas se merecen entonces estoy bien enfocado en ganar contra Leon Wilson si con el favor de Dios ganando esta pelea esperamos ganarla pues me encantaría una oportunidad repito yo no estoy buscando por peleas fáciles estoy buscando por oportunidades y si Oshaki Foster me presenta la oportunidad pues yo encantado porque ese es el sueño de todo peleador tener la oportunidad de pelear por el campeonato mundial del CMB si se presenta por el OMB de acuerdo se presenta por cualquier de los campeonatos esa es la meta a fin de cuenta para este año pero primero lo primero ahorita estoy bien enfocado en Leon Wilson y vamos a hacer todo lo posible por ganar pero me sentí muy bien me sentí contento de que se haya mencionado mi nombre porque significa que si hay interés si hay interés en que se hagan estas buenas peleas o Shea Foster ya está firmado con la empresa de Top Rank y no veo ningún problema muchas veces en el mundo del boxeo se complican hacer peleas porque por diferentes promotores o diferentes televisoras en este caso no habría ningún problema entonces me llena de emoción solamente le agrega motivación a la preparación que ya tenemos en puerta deseándote lo mejor que venga quisiera citar tus palabras mencionabas que va a ser una bendición volver a regresar a lo que te apasiona cómo estás física mentalmente pero psicológicamente porque sabemos que en un combate no solamente lo físico va sino también la cabeza juega un papel que es súper importante a la hora de enfrentarte a un rival yo quisiera preguntarte te sigo en tus redes sociales específicamente en Instagram te veo muy veloz has compartido cómo escalas o mejor dicho cómo estás corriendo las escaleras me parece que ese es un punto fundamental que quisiera que me compartieras un poco porque la estrategia está pero ya en el ring me supongo nunca he estado en un ring para poderlo pero lo que se ve y lo que se estudia ¿podrías compartir un poco? No, estás 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 bien ahí muchos de los problemas no es lo físico sino lo mentalmente mi entrenador me lo ha dicho mi papá me lo ha dicho mi problema no es el entrenar yo creo que una de las cosas que tenemos que ejecutarse ya en el momento de la pelea manejar la presión manejar el público manejar las emociones porque muchas veces entramos a la pelea y una de las cosas que yo siempre quiero dar es un buen espectáculo de brindarse una buena pelea al público porque me siento me siento comprometido con el público si están pagando un boleto para ir a verme pues les quiero dar un entretenimiento yo crecí en una etapa en una era de Marco Antonio Barrera y Eric Morales entonces uno de mis mayores atributos y probablemente uno de mis defectos es que muchas veces me entrego de más me entrego de más para brindarles un buen espectáculo y me salgo del plan de trabajo entonces físicamente hemos entrenado muy bien pero esta vez estamos entrenando mentalmente también estamos meditando y haciendo todo lo posible para quedarnos en el plan de trabajo en el momento de la pelea porque hay momentos donde la pelea se llena de emoción pegamos un golpe me recibo un golpe la gente se prende ves a la libertad viva México y te hierve la sangre quieres brindar un buen espectáculo pero es donde también cometes errores y recibimos golpes entonces ahorita estamos entrenando fuerte como siempre lo hemos hecho pero también estamos bien concentrados en el plan de trabajo simplemente ganar la pelea no salimos del plan de trabajo y siempre que hemos hecho eso pues las cosas han salido bien pero las veces que me he querido entregar de más para mi público he tenido problemas entonces ahorita estoy concentrado solamente en seguir las instrucciones de mi entrenador de mi padre y hacer todo lo posible por ganar y espero que al público le guste porque vamos a hacer todo lo posible por salir con la mano alto y Gracias por ver el video.